Al rato y mañana hay torneo en el dojo de Retro Fighters. Recibí la invitación de Retro Fighters para asistir a su semanal y mensual, el dojo de Revenge. Ellos llevan a cabo sus torneos en la calle Ignacio López Rayón en Telepantla de Bass. Para llegar, tomé un camión ordinario de Tula hasta el Estado de México con costo de 50 pesos y después un Uber que me llevaría al centro de Telepantla. Un shoutout muy especial a Dan Sotomayor. Él me dio housing y de verdad que sin su ayuda no hubiera podido ir. Estos torneos acaban bastante tarde y hay mucho Smash por jugar en ellos. ¡Gracias! Pues no quiero insinuar nada, pero creo que llegué muy temprano. Yo pensaba que iba a llegar un poquito más tarde, pero parece que todavía no llega tanta gente. Están los organizadores, llegó Arctic y pues el resto del staff, ¿no? So, vamos a esperar a que lleguen los demás. Espero que sí llegue mucha gente. Hoy es un semanal. Mañana será un mensual. El dojo de Revenge, como suele llamarse Lee. Y pues vamos a aprovechar para darle un pase a este sitio, ¿no? Como pueden observar, aquí vienes a divertirte. Sí hay muchísimo Smash. O sea, todo eso va a ser de puro Smash. Pero pues la ambientación en general se siente muy de juegos. Miren esto, una mesa de un control de NES. Eso está genial. Un Mimikyu, muchos posters. Eso parece ser un rub, pero pues no es un rub. Y aquí tienen arcades, incluso que, bueno, son computadoras. Pero vaya, eso está muy cool. ¡Oh, son raspberries! Y un Nintendo 64, pero no traigo control. Vale popo. Esto también está muy chido. Fútbolito, ahí hay hockey de mesa. También hay torneos de eso, aunque no lo crean. Y bueno, aquí vienes a divertirte y a jugar. Hola, chicos. Arctic y Lev jugando ahí. Y todo está decorado de Retro Fighters. ¡Chequen esto! Oye, nada mal. Ahora sí, ya hay más gente. Acabamos de jugar Doble Strongs y yo. Nos destrozaron estos dos. Roy y Tori. Y los torneos ya están... en su camino. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No, sí, nací ahí y vivíamos ahí y luego nos mudamos. ¡Chist, chist, chist, chist! ¡Ofles! ¡Ofles! Hoy hay torneo. ¡Ofles! ¡Ofles! Hoy hay torneo. No, 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 no. Ya es el día 2 Ayer no me fue tan bien la verdad Quedé en noveno lugar en singles Y en dobles nos destrozaron Pero he estado enfermos Ayer me sentí muy cansado Hoy me siento mucho mejor Y espero que me vaya mucho mejor Voy a entrar a dobles con chiflis Y pues ojalá que en singles también me vaya genial Algo padre es que aquí hay muchos sidebends también Como ya se los mostré anteriormente Ahí está el futbolito Ahí hay el hockey de mesa también Aquí está la mesita De verdad que este probablemente es el venue donde Hay más Como le dicen Como que en el que más puedes aprovechar realmente lo que gastas Y pues yo aprecio mucho que me hayan invitado La verdad es que aquí vienes a divertirte Y se hace un muy buen ambiente Ayer sí llegaron muchas más personas Y hasta en la noche nos quedamos platicando Una plática muy amena con Arctic y Giorno y Exlone Y muchos otros jugadores Así que si tienen la oportunidad de venir Venga me está aquí El torneo empieza bien bien a las 2 me parece Con dobles Y luego a las 4 Los singles Así que vamos a retar un rato ahí Y se toparles aquí Ahí le podrán cortar una partida Oh no No te digas alto No te digas alto Rayos Y no sé si realmente Estas es el counter O que es decir No te estuvo Estuvo raro Porque al provecho el counter No se ha quedado Rayo no para salir No yo creo que fue mi simple O sea ese counter allá afuera Estaba muy raro Sabía que Javi iba a ir por el trade Pero pues Quien sabe Al final no sucedió Y pues Bessia pierde el stock por ello No solo el stock Pero en el momento Bessia también Me está en su cuenta de daño Porque ustedes también La verdad es que El primer stock Bessia 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 Bueno esta es una forma un poquito extraña de despedir el torneo Yo ya me tengo que ir En retrospectiva la verdad es que estuvo muy chido Solamente nos sorprendió aquí un poquito que se fue Pero de verdad que este es probablemente el mejor torneo al que ir si quieres de verdad recibir un gran valor por el dinero que inviertes Cómo los voy a salvar Pero yo ya me voy Salvense ustedes Y bueno me iba a despedir de todos de todas formas entonces aprovecho que la luz se fue para poder decirles adiós Adiós De todas maneras Igual ya me voy Adiós que se dio Y esperen Adiós Nos vemos Nos vemos Bye Muchas gracias Pero va a tener que cuidarse este Javi Porque si Bessia logra sobrevivir hasta porcentajes altos Y ahí Javi dice ¿Otra vez? Nada para nadie Mejor me robo yo solito esta vez Para que no me hagas nada ¿Qué onda? ¿A qué vuelo? ¿A qué vuelo? ¿A qué vuelo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Túis y muflis! ¡Ulá!